Bueno, ya que hablamos de Juntos por el Cambio, vamos a hablar del plan económico de Patricia Bullrich, preparado por la Fundación Mediterránea, por el LIDERAL, dado a conocer hace una semana. Y lo tengo en línea al director ejecutivo del LIDERAL, a Enrique Sebach. Le vamos a pedir algunas precisiones sobre eso y también hablaremos de esta cuestión del impuesto a las ganancias. Enrique, buen día, ¿cómo te va? Hola, Hugo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, lo mismo, lo mismo para mí, Enrique. Bueno, ¿qué es esto ahora? ¿Tenés un sombrero político o seguís siendo economista? No, no, yo sigo siendo economista porque además nos han, bueno, mejor dicho, Patricia Bullrich ha designado su eventual futuro ministro de Economía a Carlos Melcoñar, así que nos toca el área económica, así que sí, seguimos con el sombrero de economista. Por supuesto. Más que nada era una broma personal, Enrique, a no ofenderse. No, no, al contrario, a ver, vamos a ponerlo en términos más prácticos. Cuando yo empecé a estudiar la carrera de Economía, ayer no más, era la licenciatura en Economía Política. Y después, por razones políticas, valga la redundancia, le quitaron política a la licenciatura en Economía, pero la verdad que la licenciatura en Economía debió haber sido siempre una licenciatura en Economía Política porque hay otra rama de la economía que es la economía más académica, más de modelos, más matemática, que es, como decir, hacer ciencia dura, teórica o ciencia aplicada. Y bueno, nosotros hacemos ciencia aplicada y así que la política está dentro del tema, pero no en el sentido de política partidaria, sino en el sentido de que toda economía que se tenga que instrumentar depende de la política, ¿no? Sí, sí, claramente. Enrique, bueno, antes de pasar al tema de ganancias, que es un poco el foco de la charla, ayer mi ley, cuando le pide al Ministro de Economía que postergue la presentación del presupuesto, está cruzando una vereda, que es la vereda de la ley. Y el Ministro no solo parece ignorarlo, o está jugando una chicana política, que dice, bueno, lo vamos a estudiar. Ahí hay política y economía que se están cruzando y además la ley. ¿Esto ustedes, cómo lo ven? Obviamente creo que es criticable, ¿no es cierto? Bueno, nosotros obviamente le damos mucho valor a las instituciones, porque básicamente lo que la Argentina necesita recuperar son instituciones en el sentido más amplio de la palabra. Lo que pasa es que cuando vos tenés una economía que tiene 200% de inflación o 150%, no sé, algún número parecido, y armás un presupuesto nominal, no armás un presupuesto, armás una formalidad. Ahora, esa formalidad habrá que cumplirla, el Ministro tendrá que presentar su proyecto para ver qué es lo que está pensando respecto de si eventualmente es electo presidente, y el Congreso que tiene ese trabajo mirará eso, verá si lo tiene que modificar, si no lo tiene que modificar, y eventualmente si es un presupuesto al estilo de los demás, a que son todos dibujos, tiene la posibilidad antes de asumir el nuevo gobierno de presentar una reforma a ese presupuesto, una actualización, una ley complementaria, no sé, el mecanismo que sea. Pero yo creo que el marco de Ciudadanos hay que respetarlo. Si es bueno o no que un gobierno presente en un año electoral el 15 de septiembre un presupuesto, es otra discusión. Pero está la ley, está la ley de administración financiera, eso hay que cumplirlo, y bueno, habrá que cumplirlo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ustedes, de alguna manera, todo el plan de ustedes es un presupuesto caminando, pero ¿ya tienen números, si llega a ser presidente Patricia Bullrich, como para discutirlo, lo que presente ahora Massa, y en todo caso modificarlo, si dan los números en las comisiones y en el recinto? Sí, por supuesto. A ver, como yo vengo diciendo todo este tiempo, y no me canso de repetirlo, el problema de la Argentina es fiscal. O sea, nosotros discutimos mucho que la dolarización, que la bimonetariedad, pero al final del día el problema es fiscal. Vos no podés tener un banco central independiente si tiene que financiar al Tesoro. Y si vos tenés déficit fiscal, la independencia del banco central es letra muerta, porque el día que un presidente no puede pagar los sueldos, o no puede pagar una deuda, lo echa el presidente del banco central y se queda con los dólares, como hizo Néstor Kirchner, o emite una cuasi moneda un gobernador, como hicieron los gobernadores durante el fin de la convertibilidad. Porque no nos olvidemos que este es un país federal. Entonces, el problema es fiscal. Y todo lo que, si vos no lográs obtener un presupuesto equilibrado, sostenible, no licuado, no licuando jubilaciones, licuando gastos, o no transfiriendo, no haciendo obras públicas, etc., que eso es una pan para hoy, hambre para mañana, nada de lo que prometas a partir de ahí, respecto de desarrollo productivo, respecto de lo que se te ocurra, se puede incrementar. Así que nuestra base de trabajo ha sido ir a un presupuesto que parta o que permita un déficit cero lo más rápido posible, pero como vos decís, en un blanco móvil, porque todos los días el ministro Massa inventa algo para aumentarnos el déficit y quitarnos ingresos para el año que viene. Así que, bueno, cada vez que el ministro Massa toma una medida o anuncia medidas como estas, o las toma, bueno, nosotros tenemos que sentarnos de nuevo, vamos a los pobres muchachos que hacen las cuentas, y bueno, hay que revisar todo esto de nuevo, y seguir ajustándolos. Pero nosotros vamos a ir a un presupuesto que termine con el déficit fiscal, porque es la única forma, insisto, de que todo lo demás que anuncie sea creíble. Bueno, pues ahora sí, digo, ya sobrevolaste el tema ganancias, evidentemente ahí hay un tema fiscal, hay un tema monetario, por supuesto que pegarán la inflación, antes dijiste la inflación anual será 150, 200, ¿de acá a fin de año vos ves una inflación de dos dígitos todos los meses? Sí, sí, bueno, en este escenario sí, y agradezcamos que sea, voy a hacer una barbaridad, que sea relativamente estable, aún en los dos dígitos, porque claro, porque ayer el ministro Massa, cuando anunció, ayer, ya no sé cuándo fue el acto ese, en la Plaza de Mayo, dijo exactamente, dio exactamente la dinámica de esta historia, porque después de anunciar que va a meter pesos en la calle, dijo, pero no me vayan a comprar dólares, como si se los compraran a él, a menos que él esté vendiendo, pero digo, lo que pasa es que al final del día, cada exceso de pesos que se genera hoy en la economía argentina, termina en dólares, porque aún cuando se puedan comprar un autito, como dijo el ministro Massa, que en realidad con 300, 200 mil pesos más por mes, o 150, no sé qué autito puede comprar, pero no importa, es una chicana que no quiero hacer, digo, aún cuando se pudiera comprar un autito, el autito es en dólares, porque tiene o componentes importados, o el propio auto importado, de hecho, tuvieron dos meses paradas las importaciones de autos, porque no hay dólares en el Banco Central, entonces, cualquier peso que circula en la Argentina, además, con una tasa de inflación de este nivel, o de este valor, va a parar al dólar, sea a la brecha, o al dólar libre, sea a las no reservas del Banco Central, y cuando vos pegás en la brecha, claramente terminás pegando la tasa de inflación, y cuando pegás en la falta de reservas, terminás pegando la tasa de inflación, porque cuando un importador no tiene dólares oficiales, fija sus precios en el dólar que puede conseguir, y cualquiera de nosotros usa como índice inmediato de precios, el tipo de cambio libre, de hecho, lo que pasó con esa devaluación sin programa, el 14 de agosto, fue que al otro día, todos los precios estaban fijados en ese dólar. Claro. Enrique, otro, en esto que es casi cuando vos tirás la bola, y te pega a tres bandas, también le pega a los gobernadores, el trabajo de ustedes, es bastante cuidadoso, con las autonomías provinciales, y ayer los gobernadores empezaron a tirar la bronca, porque ganancias se coparticipan. Correcto. Desde ese punto de vista, ustedes qué tienen preparado para las provincias? Bueno, ahí hay una larga lista de negociación, porque vamos a tener una situación muy extraña, en donde, poco habitual más que extraña, en donde el gobierno nacional tiene un déficit, va a heredar, va a tener un déficit muy grande, y las provincias, con este manejo de mayores ingresos nominales, y licuando un poco el gasto, porque las provincias son básicamente la mayoría, pagadoras de salarios, y entonces fueron licuando los salarios, van a tener cierto equilibrio fiscal, inclusive algún superávit. Ahora, claramente, esa costa de, todo un gran desorden que hay en la relación Nación-Provincias, y es un gran desorden a costa del sector privado, porque uno de los impuestos más distorsivos, o dos de los impuestos más distorsivos que tiene la economía argentina, que no es el impuesto a las ganancias, son ingresos brutos, y las tasas de seguridad e higiene de los municipios, que se han convertido en impuestos, que no solamente son distorsivos, porque van en cascada, y se van sumando todo el tiempo en los precios, sino que son, en algunos casos, abusivos. Pero esos son impuestos provinciales, no son impuestos nacionales. Nosotros no podemos decidir desde la Nación bajar tal impuesto o subir tal impuesto a las provincias. Entonces eso requiere una negociación, un acuerdo, como dice la Corte, un federalismo por concertación. Y ese acuerdo incluye, bueno, qué transferencias le hace la Nación a las provincias, cómo se manejan los planes sociales, cómo se maneja la obra pública, cómo se maneja el desarrollo, límites al empleo público en las provincias, para que el empleo sea para el sector privado. Es decir, hay todo un conjunto de temas que va a haber que negociar con los gobernadores. Negociar en el sentido político de la palabra, por supuesto, con los gobernadores, y bueno, y de ahí saldrá algún resultado. Lamentablemente, hoy hay algunas provincias que se manejan con una irracionalidad en el gasto muy profundo, y que hay que invitarlas a la racionalidad con una negociación razonable, y hay provincias que son las que ponen en este juego, y habrá que también sentar todos a la mesa y en un marco de federalismo concertado ordenar las cosas, ¿no? Vos ves una ley de coparticipación que no va a ser fácil, obviamente, sacarla. Fíjate, desde el año 94, que lo ordenó la Constitución, todavía está... Sí, claro, lamentablemente hemos terminado en malos sustitutos de una nueva ley de coparticipación federal, que son estos pactos fiscales y otro tipo de cosas. Pero bueno, si no se puede lograr una nueva ley de coparticipación, que sería lo ideal, otra vez, la política económica te dice, bueno, andá a buscar lo que puedas conseguir, y en eso estamos, digamos. Por supuesto, otra vez, lo ideal sería rearmar, como corresponde, un esquema fiscal distinto, con algún fondo de compensación a las provincias que pierden en un nuevo reparto racional por un tiempo, etcétera. Pero bueno, otra vez, en el Excel todo da, en la realidad tenés que trabajar mucho para que esas cosas den. Nosotros tenemos todo lo que hay que hacer, y si la política finalmente entiende que Argentina está efectivamente en una encrucijada muy grave respecto de la responsabilidad que tiene la democracia porque la economía argentina y porque la gente vuelva a tener un horizonte, que vuelva a tener este trabajo genuino, que las empresas puedan invertir, etcétera, bueno, va a tener que venir y apoyar ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, la última y es bastante brava más que nada para explicar. El cambio de chip que necesita la economía argentina, que 60% de la gente dice que hay que hacerlo, implica necesariamente una licuación de los bolsillos o se puede empezar de nuevo de alguna manera sin que se sufra demasiado. Bueno, a ver, Argentina necesita un cambio de precios relativos para reordenar este desastre que se ha armado en los precios de los últimos 20 años con algún interregno marginal, digamos, del gobierno de Macri. O sea, tenemos tarifas, o mejor dicho, tarifas era una palabra que se usaba cuando las empresas eran públicas. Tenemos precios de los servicios públicos totalmente distorsionados, tenemos el dólar oficial a 100% del dólar libre, quizás el dólar libre esté muy caro, pero el dólar oficial está algo atrasado, tenés todos los precios de la Argentina distorsionados, tenés precios justos, precios no justos, precios no sé cuántos. Hoy no hay precios en la Argentina, basta con mirar el sábado los avisos de los diarios que son los que se concentran en los supermercados y tenés dos por uno, uno por dos, con esta tarjeta van los lunes, con la otra tarjeta van los martes, o sea, todo ese desorden de precios hay que ordenarlo. Lamentablemente ese orden implica que tenés que subir precios que hoy están muy atrasados cuidando de que los salarios y los planes sociales o mejor dicho, la ayuda social y las jubilaciones no sean damnificadas por esta suba. Es un mecanismo de relojería bastante complejo, pero claramente hay costos. Ahora, más costos que lo que le estás pagando hoy no hay. O sea, hoy estás pagando los mismos costos, perdón, estás pagando más costos todavía porque en este contexto sin ningún horizonte le estás pagando costos para seguir pagando costos. Lo que nosotros proponemos vamos a tener que pagar algunos costos al principio, como yo digo, en la perinola de los sectores, no de los jubilados ni de los asalariados más bajos, pero en la perinola de los sectores los primeros cuatro meses todos ponen, pero es para un programa con horizonte y con futuro, no pagar para no tener nada. Así que sí, efectivamente, ahora, la licuación al sentido de que todo el mundo hable, todo el mundo no, pero que algunos hablan, el plan Bónex y ese tipo de cosas no está en nuestros planes y mucho menos. Está claro que si vos estás en un plan dolarizador necesitás un plan Bónex o licuar mucho los depósitos antes de hacerlo, pero como eso no está en nuestro mapa, estamos minimizando los costos para la gente. Bueno, Enrique, con los dedos cruzados, te agradezco muchísimo toda la charla, además las explicaciones y te mando un gran abrazo. No, a vos, gracias a vos y un abrazo grande y saludos a los oyentes. Chau, hija. Muchísimas gracias, Enrique Sebach, que es el director ejecutivo del IERAL.